Los Teatros Públicos de Córdoba presentan El universo de las comedias de Shakespeare en el Gran Teatro por Teatro de la Ciudad. 13 de octubre, La ternura, de Alfredo Sanzol. 14 de octubre, Sueño, de Andrés Lima. Aprovecha los descuentos del ciclo en teatrocordoba.es Saludos, muy buenas tardes a todos y a todas. En el informativo de hoy vamos a hablar mucho de turismo. Se trata de un sector que está creciendo considerablemente en Córdoba, pero cuyos trabajadores siguen denunciando condiciones de precariedad. Hoy hemos estado también con el obispo de Bangasú. El Colegio de Farmacéuticos ha puesto en marcha una campaña para enviar medicamentos a la zona en la que trabaja su fundación. La Posada del Potro amplía su programación para este otoño. No habrá solo actuaciones musicales. Hoy, 27 de septiembre, se celebra en todo el mundo el Día del Turismo y la Confederación de Empresarios de Córdoba ha creído que sería una buena fecha para hablar con el Gobierno municipal sobre sus demandas en un sector que sigue creciendo, pero que sigue caracterizándose también por los altos índices de precariedad laboral. La Confederación de Empresarios de Córdoba ha convocado este miércoles a su Comisión de Turismo y ha invitado tanto a representantes del Ayuntamiento como de la Junta de Andalucía. Querían preguntarles, entre otras cosas, por la reapertura del Palacio de Congresos y exposiciones de la calle Torrijos. Parece que ese momento podría llegar a mediados del año que viene. Y tratamos de que esta infraestructura, que es un recurso de ciudad y ha sido precisamente esa idea la que ha informado a la Junta más a la hora de salir de este momento de vicisitudes, que no dejo de recordar que nacen como consecuencia del incumplimiento de una empresa adjudicataria de las obras y que nos ha hecho reconsiderar, retomar el camino y reconstruir lo que faltaba por hacer. En ello estamos. Con la alcaldesa han hablado de la necesidad de regular un sector que se está viendo desbordado por el aumento de visitantes a la ciudad. Sin duda, creo que no hay mejor lugar que precisamente en la Confederación de Empresarios y en esta Comisión de Turismo y Cultura, donde poder abordar ese análisis tranquilo, sosegado, de cuál es el diagnóstico del sector turístico en la ciudad de Córdoba y cuáles son las oportunidades y los retos que deberíamos trazarnos entre la iniciativa empresarial y el Ayuntamiento de Córdoba en el ámbito de sus competencias. Y ahí creo que un buen instrumento, una buena herramienta para que ese análisis, ese diagnóstico y sobre todo los retos que podamos analizar se puedan trabajar con una hoja de ruta pastada es precisamente el Intur. Ambrosio hacía hincapié en el hecho de que el notable incremento de las cifras de ocupación hotelera no se está traduciendo en más puestos de trabajo para los cordobeses. Y es que eso no se está traduciendo en mayor generación de empleo ni esa generación de empleo se está haciendo en las mejores condiciones. Si además le sumamos que hay un esfuerzo importante por parte de la actividad empresarial y de los empresarios y empresarias en colocar sus productos de calidad, de ser referentes, de distinguirlos con respecto a otras ofertas turísticas y culturales, creo que todo ese análisis debe de quedar perfectamente reflejado en las conclusiones que surjan desde hoy. Por ese mismo motivo, la precariedad laboral en el sector turístico se han concentrado en la Plaza de las Tendillas, los sindicatos, comisiones obreras y UGT. Se consideran la cara B de la situación al constatar una subida de los ingresos derivados del turismo en un 16% o el incremento de las tarifas de los hoteles en un 5%. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que en los últimos 12 meses el empleo ha subido en España a niveles generales en un 7%. Bueno, pues en el sector turístico el empleo ha crecido exclusivamente un 5%, ni siquiera en la media que se incrementa el empleo en este caso en los demás sectores. Por otra parte, en este sector se está distribuyendo empleo estable de forma, digamos, escandalosa. Denuncian que los hoteles están externalizando servicios típicos y tradicionales como el que prestan las camareras de piso. Digamos, a mayoría de ellas, empresas multiservicios, empresas multiservicios que la única misión que tienen es abartar los costes de los trabajadores. Es decir, mientras que un salario de un trabajador en el convenio de hostelería puede rondar 1.200, 1.300 euros, en las empresas multiservicios pues pueden rondar por aproximadamente los 600 o 700 euros. Protestan también por el abuso de los contratos de formación. Los empresarios, dicen, sustituyen a trabajadores fijos por otros con este tipo de contratos a los que se les paga menos de la mitad. El próximo día 3 trasladarán toda esta problemática a la negociación del Convenio Colectivo Provincial. Más cosas. Marca España va a ayudar al Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad a promocionarse fuera de nuestras fronteras. El convenio se ha firmado esta mañana en Córdoba, que es la encargada de presidir este organismo hasta el 30 de junio del año que viene. Magisterio Sagrado Corazón, patrocina la Noticia del Día. Abierto el plazo de matrículas en grados de infantil y primaria. Te estamos esperando. Córdoba preside actualmente el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, un organismo que agrupa a los 15 municipios españoles que cuentan con ese reconocimiento por parte de la UNESCO. Por eso ha sido aquí donde se ha firmado el convenio de colaboración con la marca España. Y es la única manera y la más efectiva, si me lo permiten, de dar a conocer a las 15 ciudades patrimonio de la humanidad en todos y cada uno de los rincones del mundo. En estas presentaciones siempre, y se lo he manifestado así al alto comisionado, se ha contado con la ayuda inestimable y fundamental del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación a través de las distintas embajadas y consulados que tenemos por todo el mundo, donde en todas y cada una de ellas han cedido su espacio, no solo han hecho de anfitriones, sino de colaboradores fundamentales. España es el tercer país del mundo con mayor número de ciudades patrimonio después de China e Italia. Cuando empezamos la promoción del concepto de marca España por el mundo, hace ahora cinco años, pensamos que la dimensión cultural era una dimensión en la que teníamos que poner un énfasis especialmente importante. Y nos encontramos con la fortuna de tener asociaciones, entidades que agrupan a personas preocupadas por el tema de la cultura y uno de ellos es esta agrupación de las ciudades patrimonio de la humanidad. El convenio que se acaba de firmar tendrá en principio una validez de tres años. Al grupo se le suma a esta tarea la capacidad para posicionar como país de excelencia en el campo turístico y en el del patrimonio, promoviéndolo fundamentalmente a través de los valores y de los principios que fundamenta y que inspiran la marca España. En ese sentido, este acuerdo recoge también un intercambio de colaboración mutua en el área de comunicación, especialmente en las páginas web y en redes sociales y en los boletines que compartimos ambas entidades. En el acto han estado presentes también los alcaldes y alcaldesas de Ibiza, Mérida, Cáceres y Cuenca. El Ayuntamiento sigue empeñado en que los escolares cordobeses salgan a la calle a conocer bien su ciudad. Por eso ha vuelto a poner a disposición de colegios e institutos esta guía con todo tipo de actividades que se pueden realizar a lo largo del curso. Como digo, con lo que el Ayuntamiento de Córdoba nos proponemos el ambicioso y bonito objetivo de que nuestros escolares, los cordobeses de este siglo, conozcan y se enamoren y divulguen en lo más posible las bonanzas de nuestra Córdoba, de nuestra tierra, del tesoro en el que tenemos la suerte de vivir, que son muchas. Como digo, la suerte que tenemos de vivir y disfrutar cada día. Quieren que sea un conocimiento directo, a pie de calle, no solo teórico. Y hay mucho que ver. Afortunadamente somos una ciudad grande, tenemos muchísimos, muchísimos recursos. Tenemos zoológicos, tenemos jardín botánico, tenemos bomberos, tenemos policías, tenemos un montón de cosas que hay que ponerla al servicio de la comunidad educativa y yo animo a la comunidad educativa a que siga aprovechándose, entre comillas, de ello. El curso pasado participaron en este programa más de 160.000 personas, entre menores y sus familias. Fue un 10% más que en la anterior edición. Para esta se han preparado 150 actividades. Algunas son nuevas, como las visitas a los centros cívicos de los barrios, pero otras repiten, como la del ayuntamiento. Son muy gratificantes para los colegios y para los niños. Estas visitas al ayuntamiento se contemplan en dos aspectos. Puede ser simplemente visita para conocer lo que es el ayuntamiento o puede ser visita y simulacro de hacer el propio colegio, preparar y hacer allí en el salón de pleno un simulacro de un pleno. La última vez consiguieron recaudar 3.700 euros para comprar medicamentos y ahora quieren superar esa cifra. El Colegio de Farmacéuticos vuelve a colaborar con la Fundación Bangasú. La preside un obispo cordobés y se enfrenta desde hace años a la proliferación de grupos terroristas en la República Centroafricana. Llevan años soportando los ataques de grupos yihadistas que llegan desde el Chad y la Fundación Bangasú llega a años intentando ayudarles en la medida de sus posibilidades. Hablamos de los habitantes de la República Centroafricana, una zona de paso hacia el Congo, un país rico en recursos minerales. Y tenemos las mismas desgracias, las mismas tribulaciones, los mismos problemas que tienen. También, desgraciadamente, los mismos asesinatos, las mismas injusticias, los mismos ataques contra los derechos de las personas. Incluso hemos visto últimamente masacres de manera indiscriminada, totalmente gratuita contra la población local, masacres que han tocado a hombres, a mujeres y a niños. El Colegio de Farmacéuticos de Córdoba lleva tiempo colaborando con la Fundación para proporcionar medicamentos a cientos de personas. Sin embargo, sabemos que gracias a ti hay personas que atienden a esas familias que son maltratadas, como tú decías al principio, y no solamente que tienen carencias, sino que tienen ya mínimos de seguridad personal en este aspecto. Yo, en ese aspecto, simplemente, una vez más, Juanjo, pues, darte las gracias, en nombre de todos los farmacéuticos, de todos los cordobeses, y yo creo que todos los que estamos aquí en este lado. Ustedes pueden colaborar comprando uno de los décimos de lotería de Navidad que se venden en las farmacias de la capital. Por cada uno se destinarán tres euros a la compra y el envío de las medicinas. Que al final esos contenedores llevan medicinas que hemos comprado aquí en Europa, en España, gracias a la ayuda de este proyecto para el envío de medicamentos a Bangasú. Entonces, hay tantísimas personas que reciben los medicamentos y tantísimas personas que puedan curar sus enfermedades allí ahora mismo, en tiempo de gran tribulación, como os digo. En la última campaña consiguieron recaudar 3.700 euros. El Ayuntamiento no quiere que la Posada del Potro sea solo un lugar para escuchar flamenco. Por eso ha organizado para este otoño un programa alternativo de actividades. Entendíamos que el centro necesitaba un nuevo impulso donde, aparte de tener una programación estable de actividades musicales en torno al flamenco, deberíamos empezar a potenciar otras facetas como son la divulgación, la difusión o la investigación. Para eso hemos creado un programa para los próximos meses donde se alternan tanto las actividades musicales como un foro de encuentro que vamos a hacer, unos talleres. Habrá, por ejemplo, un ciclo sobre oficios casi extinguidos o un taller sobre elaboración de flecos de mantón y otro de peinas. La programación se completa con clases magistrales de la mano de grandes maestros como el cantaor David Pino o la bailaora Blanca del Rey. Esas son las novedades, pero hay citas que repiten de otros años como las matinales flamencas. Arrancarán el próximo domingo con Eva de Dios y terminarán el 3 de diciembre con Manuel García Moreno Morenín. Actuarán también Antonio García el Califa, Paco Peña, Isma la Carbonera o Amparo Heredia la Repompilla. Y teníamos una demanda, y no es real, esto es cierto, una demanda de algunos cantaores y cantaoras y bailaoras, bailaoras ya mayores que nos decían que, aunque algunos ya no estaban activos al 100%, pero que todavía siguen cantando y tal. Entonces hemos pensado que este último trimestre del año, en las matinales flamencas, este ciclo se va a subtitular Fuente Viva, la sabiduría de los cantadores veteranos. Los conciertos son de entrada libre y comienzan siempre a las 12 del mediodía. El Córdoba Club de Fútbol prepara ya su partido del sábado en Valladolid. Comienzan los deportes. La plantilla del Córdoba ha vuelto a ejercitarse en la ciudad deportiva esta mañana. El plantel blanqui-verde prepara el partido del próximo sábado a las 4 de la tarde en Valladolid. El segundo desplazamiento consecutivo después de la derrota por 3-1 encajada en Granada el pasado sábado. El equipo no pudo sumar en los cármenes a pesar del gol postrero de Sergi Guardiola y espera finiquitar el mes de septiembre con otro triunfo a domicilio para escalar posiciones en la clasificación de segunda división. Esta temporada ya ha ganado a domicilio en Albacete en Liga y en Lorca en Copa. Defensivamente hemos cometido errores que no pueden pasar, que ya estamos trabajando en eso y bueno, pienso que nosotros tenemos que mentalmente ser más fuertes, porque no puede ser que soframos un gol y que bajamos la cabeza, no, hay muy partido adelante y hay que seguir intentando de la mejor forma, hacer un gol, hacer la remontada, sea lo que sea, pero no desanimar porque hay mucho tiempo y hay mucha liga para jugar y para dar la vuelta. Una cosa es cierta, cuando nos ponemos adelante primero, ganamos los partidos. Solo no ha acontecido en la Copa, que nos ha remontado, pero todos los otros que habíamos ganado siempre marcamos primero. Y cuando no marcan a nosotros primero es más difícil, hay que no desistir porque, como ya he comentado ahora, partidos muy largos y siempre hasta 90, 95, lo que sea, siempre hay posibilidad de marcar. Y hoy por la mañana habíamos trabajado mucho defensivamente, por eso vamos a seguir trabajando seguro y que no van a pasar los mismos errores. Entonces vamos a por ellos y para ganar, porque sí o sí, no ha dado falta dar. Yo pienso que el equipo que sufre menos goles va a estar siempre arriba, siempre, siempre, porque quien no sufre está más cerca de ganar. Entonces la clave es esa. Muy importante, nosotros, último partido en casa para la Liga, hemos ganado bien, hemos hecho un gran partido. queremos seguir así en casa, pero fuera igual, que hay que puntuar fuera también. Sí, nos tenemos ganas de ganar siempre. Donde sea y como sea. Sea, donde sea. Pero la distancia solo tiene un punto que puede ser decisivo o no, que es la afición que puede ir o no por la distancia, pero nosotros vamos a dar la vida en campo. El grupo trabajará en la CEA Deportiva mañana y realizará el último entrenamiento en el Arcángel, ya puerta cerrada el viernes. Luis Miguel Carrión recupera al extremo serbio Sasa Jovanovic, ausente desde que sufrió una lesión muscular a principios de mes, mientras que Javi Lara necesitará una semana más para reaparecer. Asimismo, el técnico está pendiente de la mini pretemporada de noblejas y de la evolución de jugadores como Carlos Caballero, Stefanovic, Fernández o Yona, este último con gastroenteritis. Los canteranos Marcos Lavín, Llamas, Erick Ruiz, Marcos Dromel, Álvaro Aguado y Sillero han completado la sesión de hoy. El Córdoba abrirá octubre recibiéndole al Corcón. Ese compromiso, fijado el domingo 8 a las 6, abrirá otra semana con tres encuentros, ya que el jueves 12 tocará jugar en casa en Lugo. Será como en el José Zorrilla a las 4. El duelo con el Nástica en casa, anunciado para el domingo 15 a las 8, precederá la visita al Oviedo ya en la undécima jornada de la Liga 1-2-3. Hoy se ha conocido que el choque en el Carlos Tartiere se disputará el domingo 22 al mediodía. El análisis que yo hago es que tú ganas un partido y estás de medio de la tabla a arriba. Muy poquita diferencia entre todos los equipos. Muy poquita, muy poquita y que la verdad es que si ganas dos partidos seguidos, estás en los seis primeros. Entonces que tenemos que correr por eso. Lo primero puede perder en casa con último y es muy competitivo ahí. Esta es la predicción meteorológica para mañana jueves 28 de septiembre en Córdoba y provincia. Habrá cielos con intervalos de nubes medias y altas que serán de evolución por la tarde en las sierras donde no se descartan chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas. Las temperaturas en ascenso localmente notable para las máximas, rondando una máxima de 32 grados y una mínima de 14. Los vientos soparán variables flojos. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto celebrada ayer martes 26 de septiembre. 13, 15, 18, 29, 30, 44. Número complementario 38, reintegro 5. Y el número premiado en el sorteo de la once fue el 54.628. 5, 4, 6, 2, 8. Ya saben que no nos gusta marcharnos sin ver antes qué trae nuestra agenda cultural. Los Teatros Públicos de Córdoba presentan El universo de las comedias de Shakespeare en el Gran Teatro por Teatro de la Ciudad. 13 de octubre, La ternura, de Alfredo Sanzol. 14 de octubre, Sueño, de Andrés Lima. Aprovecha los descuentos del ciclo en teatrocordoba.es Ya sabes, por todoektorás, Nozalga, de Alfredo Sanzol. jetzt teatrocordoba.es 14 de octubre, Sueño, de Emperor José José Carno Catedral.es de Pedro partners que se pinra� a sus propillas. 15 de octubre, Sueño, de Rafael José José Erornini.es ¡Gracias por ver el video! Por Teatro de la Ciudad, 13 de octubre, La Ternura, de Alfredo Sanzol, 14 de octubre, Sueño, de Andrés Lima. Aprovecha los descuentos del ciclo en teatrocordoba.es Esto es todo lo que teníamos que contarles en el día de hoy. Gracias por acompañarnos y hasta mañana. Gracias por ver el video.